La Junta de Acción Comunal del Sector del Muelle, a través de la vicepresidente Jenny Villarreal, denuncia el robo de los juguetes que estaban destinados para regalar en Navidad a niños y niñas del sector del Muelle. La comunidad del Muelle nos encontramos indignados porque resulta que nosotros como líderes hemos estado trabajando con los niños en la época de diciembre para consiguiendole a ellos sus regalitos, dándoles sus navidades, sus novenas, y resulta que en un predio que hay frente a la planta de hielo, bueno resulta que por ahí por ese predio se montaron los ladrones, se subieron a una casa vecina también que hay ahí y se montaron al techo del salón comunal, corrieron las tejas, se robaron todo el cableado, se robaron unas bolsas, como dos bolsas de regalos de los niños que era para este diciembre. Los cacos aprovecharon un inmueble que va a ser demolido para levantar allí la casa afro de Barranca Bermeja y por allí ingresaron al salón comunal del sector del Muelle y se llevaron todos los juguetes recogidos para entregar a los más pequeños. Parece algo insólito que estas personas que incluso viven acá mismo en el sector, hagan una cosa de estas. O sea, nos encontramos muy tristes, ya se llamó la policía y qué indignación, yo le hago un llamado por favor a la alcaldía, que por favor si pueden demoler esa esquina para que esto se ha vuelto también un foco de inseguridad porque por ahí se montaron para subirse a robar acá al salón comunal. Los vecinos reclaman mayor seguridad en este que es el sector más antiguo de la ciudad y que hoy es el lugar de encuentro para que los pillos hagan de las suyas. Gracias. 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 Gracias.